Iniciamos nuestra sección deportiva hablando de fútbol sala con discapacidad pues los deportistas vinculados a esta disciplina se preparan con miras a los Juegos Paradepartamentales Un grupo aproximado de 28 jóvenes se entrena diariamente para ser seleccionados para representar al municipio en los Juegos Paradepartamentales Tenemos harto tiempo, tenemos un tiempo estimado para poder foguear a los muchachos, para poder ir consiguiendo ese ritmo que queremos, ese estilo de juego Entonces los venimos fogueando en diferentes competencias, haciendo partidos amistosos, por ahí tenemos pendiente con el grupo convencional y de pronto con el grupo auditivo Unas competencias en Huacarí, tenemos pendiente también hacer un fogueo con diferentes municipios aquí en nuestra ciudad con el grupo auditivo como cognitivo y todo eso nos va a servir en miras a nuestra preparación En los entrenamientos del grupo se refuerzan estrategias con el fin de desarrollar destrezas especiales en esta población La participación, la inclusión como tal del deportista en la actividad deportiva En este caso el fútbol sala, es muy importante para ellos, como le digo, aprovechamiento del tiempo libre, el hacer el deporte, la actividad física como tal Fuera de eso, tienen la posibilidad de ser vistos y ser seleccionados o preseleccionados en Selección Valle En este momento tenemos cuatro deportistas de nuestro municipio de la Selección Tuluá que hacen parte de la Selección Valle Son deportistas apoyados por Intervalle, tres de ellos han sido preseleccionados para la Selección Colombia En el grupo cognitivo también hemos tenido deportistas preseleccionados en Selección Valle Entonces yo creo que es un estímulo muy grande porque esto ya se vuelve una profesión y parte de la vida de ellos El deporte es mucho lo que le ayuda a uno para la salud y todo eso Las prácticas del equipo son fundamentales para el objetivo que quiere conseguir la Selección Tuluá Pues con disciplina y talento aspiran repetir el campeonato Con el grupo cognitivo llegar nuevamente a la final Con el grupo auditivo mantenernos en esa posición Retomar de nuevo ese campeonato Volver a traerle el triunfo a nuestro municipio Y seguir cosechando triunfos que es lo más importante para nosotros Los deportistas esperan aportar todos sus conocimientos en el torneo Me voy a vigilar la edad en el arco y mantener el arco en visto Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones Y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones